¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bellaluz. Yo soy Mariluz para los que no me conocen. Y hoy es otro viernes más de paletas con Bellaluz. Y ya sabes que si no te has suscrito a este canal, por favor no continúe mirando este video sin antes suscribirte. También activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos. Y tú seas el primero en ver mis videos. Y hoy este video se trata de... Yo sé que siempre digo una paleta súper hermosa, no, pero es que esta excede mis expectativas de hermosura y preciosura. Se trata de esta paleta Rose Quartz de Huda Beauty, que fue la paleta más controversial en mi cabeza y en mis pensamientos y en mi cerebro. Perdón, porque no sabía si tenerla o no tenerla. Pero una vez que la tuve en mis manos fue como que robó totalmente mi corazón, mis sentimientos y mi alma le pertenecen a ella. Qué exagerada, ¿verdad? Y, oh my God, lo que representa esta paleta es algo que no lo había visto en ninguna otra marca. Bueno, por lo general Huda Beauty siempre habla mucho y las paletas de ellas e inspiraciones de ellas son como al mundo cósmico. Entonces eso también a mí me encanta y pues, ¿qué les digo? Como inspirarme en lo positivo, poner frases positivas siempre, como captar todo lo bello y lo hermoso y lo precioso del mundo. La verdad, desde la vida, que hay momentos en los que sentimos caer, pero cuando nos acordamos que existen vibras positivas, que no debemos dejar de llenarnos por cosas negativas. Entonces, es ahí el punto principal. Esta paleta dice que significa para ella, en lo personal, amor propio, amor incondicional, como que sanación de tus emociones, como sanación del alma. También significa coraje, empoderamiento, como aceptarte a ti misma como eres o a ti mismo como eres. Está inspirada, obviamente, en el cuarzo rosa, que es un cristal súper poderoso para ella, dice. Y la verdad es que sí, para mí también es muy poderoso. El cristal cuarzo rosado para mí tiene mucha importancia también, no solo para ella, para mí también, créanme que sí. Y también dice que la esperanza de ella fue, creó esa paleta como para que todos recibamos esas cargas positivas y ese empoderamiento positivo y esa sanación por dentro que a veces necesitamos. No a veces, siempre, siempre. Cuando pasamos por momentos difíciles, necesitamos sanación interna, sanación del alma. Y pues yo, como les digo, siempre, como a mí me gusta mucho meditar, entonces pues siempre uso el cuarzo rosa también, que créanmelo, que es lo más bonito que pueden experimentar. Aprender a meditar con Dios, con ustedes mismos, sobre todo dando gratitud, es muy bonito. Así que sin más preámbulos, pasemos a lo importante de esta paleta y también hacer este maquillaje, mejor dicho, como hice este maquillaje. Que no sabía que me iba a salir así, porque la verdad me encanta. Fue súper rapidísimo, créanme lo que sí. Así que continúen mirando este video hasta el final. Miren este empaque, qué cosa tan bonita. Está precioso, la verdad que sí. Creo que Huda dejó de hacer el típico empaque de cartón que hacía así súper bonito. Pero sin embargo, esta me encanta porque tiene espejo también. Ustedes saben que las paletas con espejo me encantan. Y miren estas tonalidades. Oh my gosh, qué linda. O sea, es una paleta fría para mi ver, pero son colores muy bonitos que también me recuerdan la paleta Stone de Colourpop. Obviamente que en versión más económica, pero esta cosa está divina, divina, divina. Aquí te puedes recrear un look desde el más bajito hasta el más clamoroso. O sea, súper. No tiene un color negro. Oh my gosh, si tuviera una tonalidad negra sería la paleta perfecta. Pero tiene este que tenemos aquí que se llama Mantra. Es para hacerte como un tipo ahumado. De hecho, les cuento que también tengo una libreta que se llama como Escoge tu Mantra. Que significa como Escoge tu frase que te identificas en ese momento. O eliges el mantra que está en la libreta y por medio de eso te diriges. Entonces son como frases positivas para el día a día. Y de hecho, es rosadita también que ya se la voy a mostrar. Miren, está hermosa. Dice, a journal to inspire, empower your life. O sea, como para inspirarte y para empoderarte. O sea, para sentir que la vida sí vale la pena. Entonces eso me encanta. Y miren qué preciosa, preciosa, preciosa está esta paleta. Casi parecido que tiene que ser rosadita, ¿no? Entonces tiene mates y también tiene shimmers. También tiene esta aquí que se llama Love Stone. Que esta sombra me da así como cosa. Porque tiene como piedritas adentro como perlitas. Mejor dicho, supuestamente este de acabado, aperlado y todo eso. O sea, los nombres me encantan. Tiene que ver todo como con los cristales. Y también con la gratitud, con el empoderamiento. Como con disfrutar la vida, como tu amor propio. Con la abundancia, con la serenidad. La energía. Oh my gosh, qué lindo está. O sea, con lo cósmico. Todo la paleta en sí es lo cósmico. Porque creo que a Huda le encanta eso porque la Mercurio Retrogrado también tenía que ver mucho. Así que sin tanto bla bla voy a empezar a usar esta paleta porque la verdad me muero por usarla. Y como siempre voy a empezar poniendo mi prebase de sombras. Y voy a usar este corrector de Colorful. Voy a comenzar con este que es el Serenity. Serenidad. Y lo voy a poner acá. Es un color rosa malva muy bonito. Lo que me encanta de estas paletas de Huda es que cuando tú aplicas la sombra la ves de una tonalidad. Pero a la hora de aplicarlo en el párpado es como que cambia inmediatamente. Te da otra vibra. Ahora voy a tomar la tonalidad Happiness. Que es esta que tenemos aquí. Y voy a ponerla aquí. Rosadito más bajito. Así como la vibra que tira la paleta. Voy a tomar otra brocha y voy a empezar a difuminar esa tonalidad que puse. Lo que estoy notando de esta sombrita que se llama Happiness. Que es como un poquito más polvorienta. No es en exceso, pero sí vi que soltó un poquito de polvo. Ok. Me está gustando como se ve. Así en persona se ve súper hermosa esta tonalidad. Oh my gosh. No sé. Muero por aplicar este que se llama Moon Magic. O sea, como luna mágica. Si lo pongo así, es rosadito. Si lo pongo así, es plateado. Y así, es como color dorado. Y al verlo de frente. Es que la cámara no puede cantar. No le hace justicia a estas sombras hermosas. Si lo pongo así de frente se ve lila. Qué cosa tan bonita. Oh, Angie. Qué repleto tan hermoso. Ok, voy a aplicarlo con el dedo. Y lo voy a poner aquí encima. Qué precioso. Oh my gosh. Oh, Angie. Me robó el aliento. Y menos mal que no me puse la base ni nada. Porque sí suelta como glitters, pero mini glitters. Sí me recuerda mucho a la Mercurio Retrogrado, pero con una vibra diferente. O sea, como más sutil, pero hermosa. Entonces ahora voy a aplicar Cosmic Love. O sea, amor cósmico. Casi iguales, pero esta como que tira más cafecito o rojo vino o algo así. La tonalidad de la esquina. Esa que tenemos aquí que se llama Self Love. Y tenemos Quartz. Y tenemos Cosmic Love. Ok, esta, esta y esta. Son como tonalidades, perdón, amarmoladas. Por eso es que se ven así como de diferente tonalidad también. Ok, eso está hermoso. Ok, y quiero aplicar también la tonalidad Blissful. Que es esta que tenemos aquí. Está hermoso. Tiene unos tonos verdes. Oh my gosh, qué cosa tan linda. Ya para el animal cercano. Oh my gosh. Esto es una cosa divina. Honestamente, yo recomiendo que aplicar estas sombritas con los dedos. Porque es como que se ve mejor. Por supuestamente ella dice que se aplican con la brocha primero y después si quieres un toque como más fuerte. Lo sigas aplicando con el dedo. Pero me encanta más como se ve así de una vez con los dedos. Así que voy a volver a aplicar la Moon Magic aquí en el centro otra vez. Voy a poner la que dice Empower. Que es esta como moradita, azul, negra. No sé la verdad qué tonalidad es. Y voy a hacer el swatch aquí. Es un gris tirando a café oscuro, a marrón oscuro, vino. Ay, no sé. Es moradito. Oh my gosh. Cuando la veo así, aquí, en persona, es morado. No lo comprendo. Voy a aplicar con una brocha pequeña aquí en la esquina. Vamos a ver si se puede aplicar así con ropa. Dije que no quería hacer un maquillaje así súper fuerte. Pero tenía que probar esta tonalidad. La verdad que sí. Honestamente, menos mal que tomé la decisión de no poner base. Miren cómo se está mirando esto. Ya tengo el cuidado del rostro. O sea, preparada la piel para la base. Pero creo que me va a volver a tocar reaplicar. ¿Por qué? Está cayendo mucho el pigmento de estas sombritas que son así metálicas. Ok. Y así es como se va mirando. Ahora lo que voy a hacer es que voy a volver a reaplicar la tonalidad Happiness. Y voy a volver a difuminar acá todo esto. Y para iluminar el hueso de la ceja voy a poner Carish. Carish. Que es esta. Que es la rosadita más bajita. Beige. Blanco hueso. No sé en realidad qué tonalidad es. Baby pin. Y las integré ya entre sí. Ahora voy a pasar a aplicar la base y todo eso. Y después vuelvo enseguida con ustedes para hacer el resto de mi ojo. O sea, la línea de agua y todo eso. Ok. Y creí que estaba grabando, pero no. Bueno, voy a aplicarme esta sombrita que se llama Amor Propio Self Left. Bueno, ya la estaba aplicando en el tabique de mi nariz y en la puntita de mi nariz. Así como iluminador. Y se ve precioso. O sea, miren qué cosa tan bonita. También me la voy a aplicar como iluminador aquí. En la parte alta de mis mejillas. Y la verdad es que si se ve súper bonito, súper sutil, la puedes aplicar como iluminador. Yo no sé si puedes aplicarla en el resto de tu rostro, but I love it. Me encanta. Y voy a aplicarla aquí. Dije, ok, con esto me quedo como iluminador y listo. Voy a poner un delineador negro. Pero no en todo el ojo. O sea, no en toda la línea del agua, sino que hasta la mitad. Hasta ahí. Y como pueden ver, se ve bien. No está tan mal. Y este maquillaje me parece tan fácil. O sea, fue una cosa así. Con una rapidez veloz, veloz. Que dice esto. Voy a aplicar la tonalidad mantra. Mantra. O sea, no podía dejar de usar mantra. Voy a empezar a aplicarlo aquí. Y les cuento que estoy como una discoteca. Mi rostro se encuentra como una discoteca en este momento. Porque traté de quitarme todos esos glitters. Y se quedaron pegaditos ahí. O sea, sin words. No sé si esta brocha está muy gruesa. Para lo que estoy haciendo. Me tiene que funcionar como de lugar. Porque mis brochas están desaparecidas. Voy a aplicar la tonalidad gratitude. O sea, honestamente yo compré esta paleta. Porque se refiere a lo cósmico, como les dije. O sea, los nombres de la sombra están espectacularmente hermosos. Porque tiene que ver con todo lo que me gusta. Es justo lo que estoy haciendo en estos momentos de mi vida, ¿no? Tratando de escribir cosas positivas. Tratando de atraer cosas buenas a mi vida. Con lo primero que debemos de hacer eso es dándole gracias a Dios por todo. Así que... Por eso me encantó esta paleta. Y así es como se ve. No sé si está súper difuminado. Creo que sí. Creo que la hice muy gruesa la línea acá abajo. Pero... Ni modo. All right. Ya queda un poquito como más ahumado. Y yo pensé que iba a ser un maquillaje así súper sutil. Pero... Tiene un toque así de... De glamuroso. De glamuro. Un toque de noche. That's beautiful. Qué hermosa está esta sombra. Y lo que representa esa paleta. O sea, la información de lo que representa esa paleta es preciosa. La verdad que sí. Y es real. Es real. Y esta sombra glossy. Un tono aperlado. Hermoso, la verdad. Miren. Está súper bonito. That's beautiful. Beautiful. Supuestamente he rosado. Un plateado. Pero yo lo veo así como... Moradito lina. Me recuerda a un iluminador de beca. Voy a aplicar un poquito de... Love Stone. Que es la sombrita glossy. Con esta brocha tipo lápiz. Y la voy a poner aquí en mi lagrimal. Porque no he puesto nada en mi lagrimal. Quería dejar eso por último. Y esa es la sombra... Love Stone. Que es la glossy. Y sobre esa voy a poner energize. Es que yo menciono la palabra energía. Y me estoy acordando de la energía positiva. Que hay que vibrar siempre con energías positivas. Solo de eso me acordé. O sea, esta paleta llamaba mi nombre. Oh my gosh. That is amazing, beautiful, stunning. I can't. I can't get over it. O sea, esta paleta. Hermosuras y preciosuras y bellezas. Es todo en una. Porque tienes iluminadores. Hasta rubor. También te puedes aplicar. Puedes usar esta happiness como de rubor. Es más, ahorita mismo voy a hacer ese intento. Y voy a aplicar con una brocha limpia. O sea, Mariluz, aplicar una brocha limpia. Voy a aplicarlo aquí. Aunque ya tenía un poquito de rubor. Pero yo necesito aplicar esta sombrita. Oh my gosh. Qué precioso. Yo no sé, me van a decir. Pero eso no se puede poner en el rostro. No me importa. Está divina. Honestly. Nunca había sentido tanta energía positiva haciendo un maquillaje. Fue esta paleta. Es que es la verdad. O sea, el cuarzo rosado significa energía positiva. Significa amor incondicional. Significa sanación. Significa amor propio. O sea, significa que te enfoques en ti mismo. Créanme que... Es que no puedo explicarlo. La verdad que sí está precioso. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar un labial que combine precisamente con todo esto. Que no sé qué labial voy a aplicar. Pero en estos momentos. Voy a aplicar este que es de Stila. Y no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Cosmo. No sé si combino. O si está muy estrambótico. Pero en este momento no puedo controlar. Tengo que ponerlo así. Y literal este ha sido uno de mis labiales favoritos. Ok, mis bellezas. Esta paleta ha sido lo más hermoso que he tenido en toda mi vida. La verdad que sí. Hasta la energía que me brinda. Ustedes van a decir, esta mujer está exagerando. Pero no estoy exagerando. La verdad es que la paleta sí responde con lo que promete. Y también hay una cosita que no me gusta. Que obviamente los tonos metálicos, las sombras perladas y todo eso. Tiran mucha caída. Y sí, todavía ando como perlitas ahí pegadas en mi piel. Prensadas en mi piel que son difíciles de quitar. Porque traté de quitarlas con las toallitas húmedas. Pero fue difícil quitarme, la verdad que sí. La verdad es que cumple con lo que promete. Y sí. Y también lo que más me fascinó y me encantó. La fórmula de las sombras está muy buena. Bueno, por lo general todas las paletas de Huda Beauty a mí me encantan. La fórmula y toda. Porque tengo casi todas las paletas. Creo que una no tengo. Pero después todas las tengo. Esta tonalidad glossy está hermosa cuando se hace así el swatch y todo, ¿verdad? Pero a la hora de aplicártela sí te la tienes que aplicar primero. Y después te quieres poner una de las perladas ahí encima. Se vería hermoso porque lo intenté con la que tengo en el lagrimal. Puse primero la tonalidad glossy que se llama Love Stunt. Y miren ese brillo que tiene. Es preciosa. Esta paleta era una de las que yo estaba así como que la quiero o no la quiero. O sea que me llama la atención o no me llama la atención. E incluso cuando fui a Sephora yo la estuve mirando así como que... Pero creo que se parece a la otra. Pero no, en realidad no. Se parece. Tiene las tonalidades así rosadito, malvaito, obeso, más bajitas. Solo que la Mercurio Retrogrado tiene tonalidades más fuertes como tonalidades verdes en sí. Y esta honestamente pues no las tiene. Así que es una tonalidad. Unas tonalidades rosadas. Pero rosadas como para hacerte un maquillaje súper sutil. Como les dije desde el principio. Para hacerte un maquillaje así súper glamuroso. Porque en realidad ese maquillaje que llevo está glamuroso. Está glamuroso. Y que no llevo pestañas. No sé. Últimamente creo que me he estado maltratando las pestañas mucho tiempo. Cuando usaba como pestañas más seguida cada vez que hacía maquillajes. O cada vez que estaba grabando tan seguido. Pero ahorita estoy dejando que mis pestañas se repongan un poquito más. Entonces las tonalidades aperladas preciosas. Preciosas. Las mate pues sí. Creo que la única que no usé fue la Abundancia Preciosa y Joy. Que también se ven divinas. Así que muy pronto las usaré. Traté de usarlas casi todas. Casi todas. Las mate están divinas la verdad que sí. Esto está precioso. El empaque es como para tenerlo ahí de frente. De frente, de frente. Así que mis bellezas. Esa paleta está divina. Vale la pena. Cuesta 68 dólares. Pero yo la compré en el VIP. El de Sephora que hice el video de compras. Así que si no lo han visto se lo voy a dejar por aquí. Para que vayan y lo vean. O por acá. Por aquí. Y ok mis bellezas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Espero que les haya gustado este video. Este maquillaje que hice. Y ahorita voy a seguir grabando. De hecho. Así que me van a ver como siempre con la misma ropa en dos o tres videos. Que se yo. A lo que me ajuste la energía. Aunque esa paleta ya me transmitió buena energía. Así que ya saben que los llevo en mi alma y en mi corazón. Y si era tu primera vez por aquí. Por favor no te vayas sin antes suscribirte. También activa la campanita. Para que reciban notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos. Y tú seas el primero en ver mis videos. Y si no subo videos después. Pues feliz navidad. Y próspero año nuevo. Por si acaso. No sé si voy a subir. Les mando muchísimos abrazos. Donde quiera que se encuentren. Se despide. Y ustedes como siempre. Begluz. Le regalo aMM eh. Bueno. Bye. Chau.